Con la dotación de plazas técnicas y profesionales que se designarán para elaborar en segundos turnos de atención, la CA costarricense Seguro Social pretende elevar e impactar la cobertura que brinda a la población usuaria de su red de atención primaria en algunas zonas más remotas del país. La intención es fortalecer la prestación de servicios en distintas unidades del primer nivel de atención, toda vez que elaborarán en un segundo turno de atención, como parte de una ambiciosa estrategia que busca adaptarse a las necesidades de atención de la población usuaria. En el caso de Pérez Celedón se destinaron para los EVAIS de Villaligia y Daniel Flores, un equipo completo de cuatro plazas cada uno. La dotación de este nuevo recurso humano representa un cambio en la vocación de servicio hacia la población, el cual la institución permitirá que los pacientes trasciendan la adaptación del horario diurno tradicional en las sedes de EVAIS y más bien se ajusten a un horario despertino más favorable y cada vez más adecuado a las necesidades de atención que demandan. María Eugenia Villalta, gerente médica de la institución, aseguró que la aprobación de estos puestos responde a un proceso interno debidamente planificado y confirma el esfuerzo institucional por cerrar brechas en algunos de los sectores con mayor población y demanda de atención. Indicó que en el caso del cantón de Pérez Celedón, el que este acuerdo adoptado por el máximo órgano institucional favorecerá con la habilitación de dos nuevos EVAIS que estarán prestando sus servicios en el segundo turno de atención. Gracias. Gracias.